¡Hey! ¿Qué tal todos amigos? Bienvenidos sean, estamos en esta ocasión con New Super Mario Bros. Este juego que es para la Nintendo DS y la verdad está muy muy entretenido, es un Mario que muy pocos conocen y pues las gráficas están bastante bien. Sí se ve un poco raro, pero bueno, vamos a ignorar eso y vamos a ir directamente al juego. No sé por qué no me deja jugar, a ver, hola, Chris. Me voy a dejar jugar, a ver si estoy grabando. Ok, no sé por qué no me deja jugar. Estoy jugando con el control, pero... ¿What? No, ahí está. Como que no me lo quiere detectar. A ver, vamos a quitar esto. ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Uy, uy, uy! Ya está. Ok. Vale. Oh, tal parece que no se guardó mi progreso. No hice mucho, pero bueno. El punto es que ya estamos por acá. Espero que no se escuche feo el control, ya que lo estoy... ¿What? ¿Por qué no se ve? ¿What? Ah, ahí está. Vamos a adelantarlo así, súper hacks. La verdad es que el juego está súper entretenido, tiene buenos niveles. Es muy, muy distinto a todo lo que se ha visto antes. Así que... No, este no. A ver, ¿cómo era? Ahí está. Ahí está. Ahora quitamos esto. Y vamos a empezar con el primer nivel. No quiero que dure mucho. Si acá es unos 5 a 10 minutos, entonces a las 12 dejamos de grabar. Entonces, pues... Aquí empezamos con estos nuevos niveles. Como pueden ver, pues, están bastante chidos. Y... Ahí está. Vamos a agarrar todo. Y van a ver que esto es un juego de Mario muy distinto. Entonces... La verdad, las moneditas como que me dan igual. Así que no me voy a esforzar en agarrarlas todas. Uy. Ahí está. Ok. Y bueno. Pues les agradezco por todo el apoyo que me han estado dando respecto al canal. La verdad, pues, no esperaba tan buen recibimiento. Tengo muchísimas visitas. Tengo muchísimos comentarios. Tengo, pues... Hasta se suscribió una persona más. Y es como... ¿What? Bueno, pues, fue todo bastante... Bastante épico. La verdad, pues, sí. Se los agradezco mucho. Uy. ¿What? Ahí está. Me dieron dos viditas. Ahora vamos a regresarnos por este. Ahí está. La verdad es que jugar con control está súper cómodo. Si tienen, pues, dinero ahí y no saben qué comprarse, pues, se los recomiendo. Y si tienen un buen celular para jugar con él, pues... Aún mejor. Le pego con el culito. Pero bueno. Ahora aquí vamos a... ¡Yay! Ahí está. Y bueno, pues, tengo este emulador. El de Happy Chick. No sé si lo conozcan. Tiene muchísimos juegos para todos los emuladores que hay para Android, Play 1, Nintendo DS, Nintendo 64. Y todos los Nintendos que hay. Y entonces, si conocen uno que quieren que yo suba, pues, me lo ponen en los comentarios. Y yo con gusto, pues, lo subo la siguiente vez. Entonces, aquí empezamos con todo. Vamos a agarrar este cubito rojo. No, ¿verdad, puto? ¡Órale! ¡What! No me acuerdo qué hacía este. No quiero perder el caparazón, así que no lo voy a dejar. Vamos a hacer esto. Soy una tortuguita. Bueno. Vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y, pues... Oh, bueno. Este se hace así. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. Vamos a saltar por aquí. Miren, me hago tortuguita. ¡What the fuck! A ver, voy a intentar agarrarla. Ah, ya desapareció. ¡Oh, what the fuck! ¿Qué hice ahí? A ver, esperen. Quiero volver a hacer eso. ¿What? Bueno, no sé cómo se hace. Vamos a proseguir. Vamos a agarrar las moneditas de aquí arriba. ¿What? ¡No! ¡Espera! ¿Qué? Ya, ya, ya. Ok, no sé qué hice. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a dejar esto por aquí. Ahí está. Vamos a matar a estas güeyes. Toma. ¡Oh, vale! Ok, ¿cómo le hago para...? ¡Oh, no me lo quita! Vale, vale, vale. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Ahí está. ¡Uh-huh! Aprendiendo cheats con el viejo Cruxster. Ok, vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿What? ¿Ya vieron? O sea, soy tortuga. ¿What the fuck? Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Uy! ¡Ah, carajo! Creo que por acá había una florecita. Ahí está. Vamos a agarrarla. De todos modos es mejor porque ni siquiera sabía usar la tortuga. Así que vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ahí está. Ah, sí. ¿Alguien sabe cómo mejorar las gráficas? Porque, pues, en el emulador de PCP se puede mejorar. Y, pues, me gustaría, pues, saber cómo. Porque se ve medio pixeleado. Entonces, vamos a ver si podemos llegar hasta allá arriba. ¡Yay! Ok, si pudimos. Y ya de aquí nos vamos por arriba. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Ahora vamos por arriba, vamos por arriba. Y... ¡Sí llegué! Ok. Como pueden ver, pues, cruxiza todos los secreticos. Ahí está. Y por aquí. Ahí está. Mañana quizás suba Clash Royale. Junto a este video, pues, va a ir Crash Bandicoot. Para que, pues, son dos juegos de emulación. Y, pues, no sé. Me apetece jugar y subirlo. Para que, pues, lo conozcan. Vamos a ver qué hora es. Ya son las doce. Son cinco minutos. Ok. Entonces, voy a jugar este, el castillo. Y hasta ahí la vamos a dejar por ahora. Así que vamos a abrir esto. Vamos, honguito. Vamos. Dame, dame, dame. Me dieron otro caparazóncito. Perfecto. Ok. Me dieron un caparazóncito. Ahora vamos al castillo. Ok. Entonces lo pasamos. Y aquí se terminaría el primer episodio. Ya que, pues, no quiero que dure mucho. Porque aparte, pues... Ay, no, eso muere. Sí, güey. Ok. Otro florecito para mí. Venga, sí. Una florecete. Ok. Vamos a subir por aquí. No me acuerdo ya de esta parte, sinceramente. Yo antes solía jugar... No sé si este juego u otro, pero... Yo me acuerdo que... Que sí lo llegué a jugar. Vamos a subir por aquí. Vamos a dejar las monedas que acaban... ¡Oh! Casi me apachurran. Ahí está. Ahí está. Es un puto, no se muere. A ver si le meto muchos putazos. A ver si se muere. No, no se muere. Ok. Vamos a dejar la florecita ahí. Vamos, vamos, vamos. Ah, rayos. Ahí está. Y lo que me gusta de este, pues, es que tiene muchas nuevas mecánicas. Como, por ejemplo, esta. Y la de las puertitas. Sí, te van a ver. Y se ponen las monedas. Luego de nuevo. Luego ya, nos metemos. Y vamos a bajar otra vez. Y nos metemos aquí. Ahí está. Estamos dentro. Y... Ya. Agarramos la moneda. Y nos vamos. Muy importante agarrar esas moneditas. Y ahora vamos a agarrarlas por acá. Aquí, por aquí. Aquí, por aquí. Y listo. Agarramos esta moneda. Y me parece que ya tenemos las tres. Oh, no. No me acuerdo de verdad. ¡Ah! ¿What? ¿Cómo que con esto me morí? No puede ser posible. Bueno, vamos a... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Oh, miren. No me dejó muy atrás. Esto es perfecto. Ahí está. ¡Oh! ¡No! ¡Carajo! Ok. Ya agarré la moneda. Así que ya no me voy a ir por ahí. ¿Vale? Creo que... Aún no tengo mucha práctica. Así que... Vamos por acá. Por el tubito. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, no! Ahí sigue la moneda. ¡Carajo! La voy a tener que agarrar. Un momento. Voy a tener que agarrar también la de la puerta. Vamos a ver. ¡Oh, carajo! Casi me la salto. Ahí está. ¡No! ¡What! ¡What! Voy a perder aquí todas mis vidas. ¡No puede ser! Solo tengo una moneda. Y tengo que agarrar las otras tres. Último intento. Si no las logro agarrar, lo hago fuera de cámaras y pues esto lo pasamos. Ok. Ok. Ahí está. Ah, vale. La primera vez lo hice sin problemas y ahora me está tomando. Ok. Los voy a dejar. ¿Ya saben qué? Chile. Vamos, vamos, vamos. Así porque no sé qué está pasando y... Y me estoy muriendo mucho. Así que vamos. Ahí está el Mario todo contento porque lo disparan. Y aquí también es bien importante. Uy. Ay, lol. Me di un tope. Ok. Vamos por aquí, vamos por aquí. Listo. Ahora vamos a agarrar eso. ¡No! Ay. Yo pensé que me iban a aplastar las paredes de nuevo. ¿Vámonos? Ah, mi honguito. No puede ser. No, estoy chiquito. A ver si lo puedo matar al güey. ¿Really, nigga? ¿Really? Ok. Último intento. Y si no, bueno, pues hasta que me muera. Hasta que se me acaban las vidas. A ver, ¿cuántas vidas tengo? Tengo cuatro vidas. No, no. Entonces, último intento. Tengo que agarrar el hongo porque si no me va a matar así como ahorita. Entonces, necesitamos tener una segunda oportunidad. No, no, no. Ok. Ok. ¿Quién diría que ya empezando está tan difícil? Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Necesito un poco más de control sobre esto porque... Ahí está. Listo, 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 listo. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de matarlo. Bueno, y aquí se terminaría el primer episodio. Ahí está. Muérete, puto. Vamos a hacer esto. Me gusta hacer eso en las paredes. Está bien chido. Huevos. Ahí está. Pues la verdad que el jefe está más fácil que el nivel en sí. Así que... Pues bueno. Lo vamos a pasar. Es lo importante. Se va el güey. A la puta. Ahí va, cargando a la princesa. Medio, pues, no sé, raro. Ahí está. Lo logramos pasar. Sí. Salvar. Ok. Pues ya guardamos. Ya está todo completo. Ya pasamos el nivel. Y pues los niveles en adelante voy a grabar todo el mundo. Toda la serie en sí. Así que, pues, nada. Espero que les haya gustado este nuevo nivel de Mario. You need five star coins to throw here. Do you want to spend the star coins? No. Aún no. Ok. Entonces, pues, nada. Soy Sumerluster. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!